¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de WeRZ Si tú estás buscando un SUV con excelentes prestaciones Una línea bastante atractiva Porque sí, muchas veces escuchamos SUV, camionetas Y lo primero que pensamos es en una mamá bala Por lo cual si tú no estás buscando una opción así Este Ateca es para ti Es una Ateca Excelente 2018 con un precio de $4.70 Completamente negociable Excelente tecnología incluso siendo 2018 Te voy a platicar muy brevemente Esta Ateca maneja el motor 1.4 litros de 150 caballos Cuatro cilindros, pero cuando tú vas a velocidad constante Literalmente desconectados Entonces, sí, no se fue a hacer la mueca con los dedos Porque efectivamente desconecta dos cilindros Por lo cual incluso los 2022 no tienen esa tecnología Se vuelve una opción bastante interesante Está muy bien cuidado Detallitos sumamente sencillos Rines de 18 pulgadas maquinados Con un excelente ancho en llanta Transmisión automática Por supuesto que sí Es DSG de doble embrague Con excelente desempeño Porque al ser de doble embrague Los cambios son sumamente ágiles El consumo de gasolina Gracias a la transmisión Temática del motor La verdad es que es muy, muy suave Muy sutil Detalles dos La verdad, súper leves Tal vez no se alcanza a notar en el video Pero realmente en carrocería está súper completo Techo panorámico Puedes aperturar Vamos a conocer su interior Vestiduras en alcántara Es una mezcla entre tela, gambusa y piel Ahí está el techo panorámico que te mencioné Entras en tu SEAT Ateca Y lo primero que vamos a notar Su kilómetraje 85.595 Pero Estos motores son para fácil, fácil 200.000 kilómetros Entonces No estás ni al 50% de la vida Y como obviamente los mantenimientos se hicieron en tiempo y forma La verdad es que eso es bastante bueno Te va a rendir bastante tiempo más Pantalla Touch de 8 pulgadas Que obviamente responde de una manera muy buena Tenemos aplicaciones como es Fullink Aquí me voy a regresar al menú Para que Enlaces tu teléfono por medio de Google Maps Apple Maps Te lea mensajes, se los dictes Por comandos de voz, llama a X persona La verdad es una maravilla y es súper práctico Clima a dos zonas Bueno, no se ha alcanzado a ver bien Ahí está Podemos regular la temperatura del copiloto Y del conductor Como te mencioné Transmisión automática DSG De doble cloche El beneficio cuando tenemos la cámara de reversa en los 2018 Es que la cámara No solamente es en la parte de atrás También funciona a 360 grados Lo que ves aquí es alrededor De este SEAT Ateca Vamos a usar una vista superior Efectivamente Esta es la agencia Aquí están pasando los autos en la avenida Entonces Tienes muy buena tecnología en esta Ateca A mí me encantaba esta edición Los acabados son suaves La verdad es que tienen muy buen tacto Parece nuevo O sea, no parece que tuviera ochenta y tantos mil kilómetros Y de verdad este motor está Muy, muy, muy bueno Te lo garantizo completamente El desempeño es excepcional Cuando tú quieres rebasar Lo haces de una manera sumamente ágil Aprovechas las paletas de cambio El modo manual de la misma transmisión Con las plazas hacia la derecha Si tú eres más tranquilo No te preocupes Y a lo mejor quieres más calma Tema de garantía Puedes extender la garantía Hasta por un año más No importa que sea semi nuevo Que sea 2018 La garantía es directamente con planta Es decir Tienes otro beneficio más Al llevarte este semi nuevo Si tú me dices Oye, ¿cuál sería lo más recomendable para mí? Yo te diría Llévatelo por sea total No lo pagues al cien por ciento Pagues aproximadamente el setenta y cinco por ciento Haces uso de este Ateca Y dentro de dos años vienes Nos lo dejas Lo tomamos a cuenta Y te queda saldo Para el siguiente vehículo Claro Se hace una revisión estética y mecánica Así como cuando nosotros Tomamos este Ateca Sin duda Una gran opción Incluso ahorita que no hay inventario De las 20-22 Aprovecha con algo más flexible Tiene promociones Claro que sí Y te quitas el gusto de una Ateca Que tal y a lo mejor Ahorita empiezas con una Ateca Y cuando se regule el tema de los Cupra de León Renuevas Por un Cupra de León En fin Si a lo mejor no es la opción para ti Te invito a que te suscribes Para que veas más opciones interesantes Y nos vemos en el siguiente video De WeArsen